¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar participando en estos foros por la tierra. Hola, Nara. Agradezco mucho la invitación. Entiendo que vamos a estar conversando con bastante gente, más de 20 organizaciones, integrantes de comunidades indígenas. Para mí es un honor realmente estar con todos y todas ustedes hoy día participando en estos foros por la tierra. Yo estoy aquí en este momento hablándoles desde un valle cercano a la ciudad de Santiago de Chile, la capital de Chile. Se llama esto el Cajón del Maipo. Es la cuenca del río Maipo. De hecho, Santiago de Chile está ubicada en el medio de esta cuenca magnífica que está bastante degradada, desgraciadamente, muy degradada, históricamente abusada. Esa es la verdad. Pero sigue siendo una cuenca maravillosa que abastece de agua fácilmente ocho millones de personas, agua potable y agua de riego. Y fíjense que aprovecho esto que dije de esta cuenca abusada, degradada, desde hace siglos. La degradación empezó desde que llegaron los invasores españoles a esta zona, que buscaban, ustedes saben, los minerales, el oro, la plata y otros. Y en el proceso de la minería, sobre todo, se deforestó de forma brutal esta cuenca. Aquí habían bosques maravillosos, humbrosos, con especies con árboles muy grandes. Y la verdad es que quedan muy pocos ejemplares de estas especies nativas. Aquí ocurrió realmente lo que se podría llamar un ecocidio. Y las especies nativas fueron sustituidas y reemplazadas por especies ornamentales y frutales, sobre todo. Nogales, distintos duraznos, damascos, etcétera, que son frutas maravillosas. Pero si uno mira este lugar con una mirada justamente de historia ambiental, lo que uno está viendo es un drama, es un ecocidio. Y ustedes saben muy bien, y el mundo ya se está dando cuenta, la humanidad, que todos los ecocidios acarrean como consecuencia un sociocidio. Y de eso quería hablar principalmente, o sea, esta relación del ser humano con la biosfera. Y curiosamente aquí hay como un misterio, porque el ser humano se ha transformado en una especie de agresor. No una especie, en realidad, un agresor de la naturaleza, de la biosfera, de las aguas. Es muy peculiar que podamos entrar en esta especie de rol destructivo, es muy extraño de por sí. Los animales, ciertamente, las bacterias, los hongos, las plantas, no hacen eso en general, o sea, no lo hacen. Entonces vamos quizás a conversar sobre por qué nos hemos extraviado en ese sentido, y nos vemos desconectados de esta realidad natural y hemos pasado a ser más bien como enemigos de la naturaleza, enemigos de la biosfera. Es una cosa muy triste, y me duele decirlo, pero es la verdad. O sea, uno mira, estamos todos enterados de la crisis global, socioambiental, y es un hecho. Y yo creo también, se fijan, que hay que mirar las cosas con lucidez implacable, con valor. Mirar la mala situación en que estamos en términos sociales, económicos, políticos, bueno, pero además en términos ecológicos, y mirarlo con los ojos muy abiertos, con la percepción muy abierta, no para sufrir, no para meterse el dedo en la herida, sino para ver cómo salimos de esto, para ver cómo revertimos esto. Ese es el punto. Es imposible sanar algo si primero no entendemos bien cuál es el mal, cuál es la enfermedad, cuál es el problema. Y voy a volver entonces atrás, porque voy a tratar como de reflexionar sobre el origen, la causa de este extravío extraño de la humanidad. Yo creo que lo que ha sucedido es que se perdió una cultura ambiental fundamental, que no está en todo el entramado de la civilización occidental, por decirlo así. Hay elementos de conocimiento que se perdieron. Es muy extraño, esto para mí es misterioso, pero es así. Olvidamos en el fondo, nos hemos olvidado de a dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos, que son las preguntas, de hecho, del Buda. Entonces voy a hacer una especie de recapitulación para tratar como de recordar quiénes realmente somos y cuál es nuestra identidad biosférica. Y lo primero que hay que poner, yo creo, en el tapete es que se supone, hasta dónde sabe la ciencia occidental, es que la Tierra tiene como 5.000 millones de años. Esta cifra es curioso, están ya lanzadas hace un tiempo, han variado un poco, pero lo que quiero decir es que con todos los avances de la ciencia y la tecnología, ciencia occidental, vuelvo a decirlo porque hay otras ciencias y otros saberes, no es por ser majaderos, bueno, pero estas cifras se han ido más bien confirmando con la paleoecología, la paleontología, con la biología molecular, etcétera, etcétera. Estas cifras, en vez de derrumbarse, más bien se han ido consolidando. Entonces, la teoría es que la Tierra se forma hace 5.000 millones de años y fíjense que la vida se supone, surge, más o menos, de nuevo, a los 3.800 millones de años, porque primero el planeta era un planeta ígneo, caliente, de hecho no se sabe a ciencia cierta cuándo llegó el agua a este planeta, que es extraordinario eso, no sabemos a ciencia cierta. Hay tres teorías, asteroides de hielo, granizos de hielo durante millones de años, después la teoría que hay ahora de las condritas, que son estos sedimentos muy ricos en hidrógeno y en oxígeno, que podrían haber ido liberando estos átomos para que finalmente se creara el agua en la Tierra. O sea, no de origen, todos de origen al final, extraterrestre, por decirlo así, cósmico, todo, la Tierra es polvo de estrellas, qué sé yo, pero esas son las tres teorías, de un origen muy externo, como digo, y uno más interno, que son el asteroide y el granizo, y otro más interno, el agua, estoy hablando del agua, con esta teoría nueva de las condritas. Pero el punto es el siguiente, que surge la vida, suponemos hace 3.800 millones de años, ¿en qué forma? Microscópica, lo que llamamos bacterias o microbios, bacterias es el término yo creo más correcto, pero formas de vida microscópicas, que tú no puedes ver con tus ojos, que solamente puedes verlo con microscopios. Hay bacterias grandes también, pero siguen siendo bacterias más bien microscópicas. Y fíjense que esto es increíble cuando uno lo estudia, hay que leer particularmente a Lynn Margulis, es fantástica, esa autora falleció desgraciadamente, norteamericana, microbióloga, que revolucionó muchas cosas y que moduló la teoría de la evolución, la teoría darwiniana, y para qué decir la teoría totalmente espúria, neo-darwiniana, digamos. Ella moduló, voy a hablar sobre eso después, Lynn Margulis, pero sus libros cuentan esta verdadera historia de la biosfera, no de la perspectiva antropocéntrica y de los organismos macroscópicos, sino que nos lleva al fondo, a los cimientos de la vida, que son en realidad las bacterias. Pero lo extraordinario, ese brinco, y ella Lynn Margulis es muy cándida en ese sentido, no lo entiende nadie. ¿Cómo se pasa de la sopa primordial, como se le dice, esos mares calientes, todo lo que yo estaba diciendo, mucha electricidad y volcanismo, ¿cómo se pasa de esa sopa química primordial a la primera forma de vida microscópica? No sabemos. Y es muy lindo esto, porque los misterios son muy lindos y muy buenos, porque invitan a seguir y seguir explorando y pensando y reflexionando. Pero ella, fastuosa microbióloga, hay muchos otros, que dicen cándidamente, ese brinco de esta sopa de minerales, aunque haya habido electricidad, y se ha tratado de reproducir esas condiciones y no se ha logrado generar una partícula autopoyética que se reproduce, una mínima vida microscópica. No se ha logrado nunca. Y lo han tratado en laboratorios muy sofisticados. No se ha logrado de reproducir las condiciones, meter minerales adentro de estas bolas de vidrio, y bombardearlas con electricidad, sí han ocurrido cosas interesantes. Se han generado macromoléculas, cercanas quizá a ácidos nucleicos, a aminoácidos, que son los eslabones de las proteínas, pero nunca han logrado que surja una primera forma de vida microscópica. Entonces, ese primer brinco es un misterio. Lo notable de esto, muchas cosas son notables, todas en realidad, es que por los próximos 2.000 millones de años, 2.000 millones de años, lo único que existió en este planeta fueron estos microorganismos. Nada más. O sea, podríamos hablar de que en el planeta se fue gestando, creando, una bacteriósfera, que fue ocupando cada vez, por supuesto, nichos acuáticos, o sea, la mar, los océanos, el origen de la vida es acuático, de eso no hay ninguna duda, y es lógico y es obvio. Entonces, estas bacterias fueron multiplicándose, reproduciendo y mutando, mutando, mutando esta capacidad de mutación que tienen las bacterias y los virus. Las bacterias son todas, son organismos que nosotros llamamos prokaryotas, es decir, cuyo ADN flota en el interior del medio interno, ¿no es cierto?, de ese pequeño ser, el ADN flota. Y esto le permite a las bacterias, al final, compartir ADN con otras bacterias, de una manera que Lynn Margulis dice humorosamente, incestuosa, o sea, en el fondo, en el mundo de las bacterias, uno podría decir que no hay especies, porque todas las bacterias pueden compartir ADN. Y tiene que ver, con muchas cosas, pero tiene que ver con este hecho de que el ADN está flotando adentro del medio acuoso de ese ser microscópico. Entonces, hace 1.800 millones de años, 2.000 millones de años después del surgimiento de la vida bacteriana, que surgen entonces los primeros organismos eucariotas en forma de algas, pequeñas algas, el reino llamado los protoctistas. Y la característica muy especial que tienen estos nuevos organismos es que son, tienen el ADN encapsulado en un núcleo, con una membrana, dentro de su espacio celular, digamos, tienen además otro pequeño organelo, por decirlo así, clave, que es el núcleo, y el ADN está confinado, encapsulado, adentro de ese núcleo. Organismos, entonces, eucariotas, y cambian las cosas, muchas cosas cambian. Ese brinco de organismo procariota, ese salto evolutivo, perdón, esto es el brinco, este salto evolutivo de procariota a eucariota, de nuevo, hay muchas teorías, y justamente Lynn Margulis, la microbióloga y su equipo, y mucha otra gente, pero ella es como la vocera de todo este cambio en la mirada, en este cambio en el conocimiento, ella desarrolló la teoría de la endosimbiosis serial, o de la simbiogénesis. ¿Qué es lo que significa? Y está súper estudiado esto, con microscopía electrónica y una serie de cosas. Las bacterias empezaron desde su inicio, como yo decía, no solamente compartían ADN muy libremente, sino además, por distintos mecanismos podían terminar una bacteria metida dentro de otra bacteria, incluso por phagocitose, o sea, una bacteria más grande que comía como alimento otras bacterias más pequeñas, y poco a poco, esa bacteria más pequeña, que al principio era digerida inmediatamente, pero con esa capacidad que tienen de mutación extraordinaria las bacterias, poco a poco empezaba a cumplir funciones metabólicas para la bacteria más grande, y finalmente terminaba como un huésped simbiótico adentro de otra bacteria. Por eso esto de la simbiogénesis, porque lo que revolucionó, se fijan, la ciencia al final de la biología, que esto es microbiología, pero que abarca toda la biología, es que se pasó de pensar de que la naturaleza, al final, el vector, sobre todo esto es lo que dice el neodarwinismo, el vector que dinamizaba la evolución, era la competencia, ¿se acuerdan? Es bien extraño esto, porque si uno mira un poco mejor, desde el hecho que se junten dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, y surja el agua, con unas cualidades además físico-químicas extraordinarias, se fijan, pero esa afinidad entre esas tres moléculas, dos de hidrógeno, una de oxígeno, que algunos biólogos incluso hablan de simbiosis molecular, átomos distintos que se juntan y surge una especie de ser nuevo, que es mucho más que la sumatoria de las partes, ¿se fijan? Dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, y surge este elemento mágico, que es la base de toda la vida, que es el agua. Y después lo mismo que yo decía, ¿se fijan? Esta capacidad de átomos de juntarse y transformarse en moléculas, y las moléculas de juntarse e ir generando macromoléculas, y ir generando, como yo decía, los ancestros de los ácidos nucleicos, los ancestros de los aminoácidos, y ya no son ancestros, ya son proteínas, y son etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan en toda esa cadenita, es pura cooperación, pura cooperación. Y al final, si ustedes miran la biosfera entera, estamos habitando una simbiosfera. O sea, lo que predomina absolutamente es la simbiosis y la cooperación. Entonces, esa falacia que nos metieron, eso es una racionalización política, la cuestión de la competencia, de querer decirse, fijan, sí, estamos teniendo mucha competencia feroz y hierra entre los seres humanos, pero la naturaleza es igual. Todo está compitiendo, todo está tratando de comerse lo uno a lo otro, que es verdad, la biología en ese sentido es implacable. Pero tratando entonces, generando una racionalización, que al final es una falacia, se fijan, para justificar actitudes humanas muy poco sinérgicas, se fijan. Entonces, al final, la verdad, y por eso esto es muy lindo, la que realmente terminó de modular, como digo yo, de cambiar la teoría de la evolución, sobre todo el neodarwinismo, que se origina por la teoría de un hombre, que es Charles Darwin, era un genio él, y un hereje, así que yo le tengo mucho respeto, rompió mucho el esquema Darwin, pero finalmente la que modula definitivamente, como vocera, como digo yo, es una mujer, es Lynn Margulie, y que entonces desarrollan, lleno de demostraciones y pruebas, se fijan, esta teoría que al final lo que mueve la evolución es la simbiosis y la cooperación. Fíjense que nosotros tenemos adentro de nuestra célula otros organelos que son las mitocondrias, y las plantas tienen los cloroplastos, ¿no es cierto? Estos organelos que son fundamentales, el caso de las mitocondrias, es donde se genera al final el proceso de la producción de energía para todo nuestro cuerpo entero. Y de hecho ahí está también el tema de la combustión incompleta del oxígeno que puede generar radicales libres, ¿no es cierto?, que son peligrosos, átomos de oxígeno O. Se fijan que andan buscando unirse con otros átomos para completarse, se pueden comer incluso material genético, son cancerígenos, etc. Pero la naturaleza nos regala millones de antioxidantes para neutralizar ese, no es un defecto, pero esa forma de operar que tiene nuestro cuerpo, y tiene, bueno, esto se produce en las mitocondrias. Y resulta que las mitocondrias son descendientes, y esto está demostrado ahora a través del estudio de los ADN, con biología molecular, son descendientes de algunas de las bacterias arcaicas, de las eubacterias más antiguas del origen de la vida. Es otra cosa muy bonita, además, que al final hay un continuum histórico, totalmente un continuum, está todo conectado en el espacio y en el tiempo. Se fijan, todas las bacterias, así llamadas arcaicas o extremófilas, están presentes hoy día en la actual biófera, todas, todas. Entonces seres que pueden, bacterias que pueden soportar temperaturas elevadísimas, cientos de grados, que pueden soportar acideces extremas, soluciones alcalinas, para el otro lado, extremas, que pueden soportar presiones gigantescas, en los fondos marinos, 11.000 metros de profundidad, y hay vidas microscópicas, y también otras vidas macroscópicas. Pero bacterias que soportan estas presiones feroces. De hecho, estudios recientes descubrieron un entramado fúngico bacteriano, hace no tantos años, que está como a 6, 7 kilómetros, bajo el manto terrestre, y que no tienen contacto metabólico con la biófera externa. Son quimio-lito-autótrofos, o sea, se alimentan directamente de las piedras, de minerales. Una cosa extraordinaria. Entonces ahí como que ustedes pueden ver que hay un último reservorio para el potencial renacimiento de una nueva biófera, si es que la biófera externa es aniquilada por un evento de nivel de extinción, como les dicen los VELES, Extinction Level Events. Ustedes saben que esta biófera ha sufrido, no sé si ha sufrido, perdón la palabra, es puro antropocentrismo, pero ha experimentado como 12 extinciones de gran nivel, de gran envergadura, en los últimos cientos de millones de años. Y particularmente 5 extinciones casi totales de la vida. Los paleontólogos identifican una hace 235 millones de años atrás que la llaman la gran muerte, los paleontólogos. Y la teoría que hay ahora es que hicieron erupción una cadena de volcanes en el norte de Siberia que derritieron el Ártico. Algo que está sucediendo ahora por el calentamiento global provocado por la humanidad, bueno, se derritió el Ártico y eso llevó a un descalabro biosférico que provocó la extinción, se supone, de cerca del 90% de todo lo viviente sobre este planeta, la gran muerte. Y después está el otro evento de nivel de extinción que es mucho más conocido, que es el golpe de un meteorito en el Golfo de Yucatán. Está muy estudiado y lo siguen estudiando hace 66 millones de años atrás, que se supone que llevó a la extinción de cerca del 70% de todo lo viviente en este planeta. Entonces, las bacterias y los hongos y los organismos que sobreviven empiezan a levantar una nueva sucesión ecológica y empiezan a levantar una nueva biófera. Por eso yo hablo de que habitamos la biósfera actual, porque han habido muchas biósferas distintas, con distintos entramados bioecológicos en el pasado. De hecho, el golpe de meteorito, según nuestras teorías, me pareciera que es así, extinguió a los dinosaurios. Era un mundo, ¿no es cierto? Un universo que nos sigue fascinando, seres extraordinarios que volaban, acuáticos, terrestres, de todo tipo, con unos aspectos increíbles, la vida es una creatividad sin límite, se extinguen los dinosaurios y eso permite que florezcan los mamíferos y entre ellos nosotros, la raza humana. Entonces también uno podría ver estos fenómenos, estos eventos de nivel de extinción como que también le da a la biósfera una capacidad de resetting, como de empezar de nuevo. Estos descansos termodinámicos que dan origen a nuevos mundos, a nuevas biósferas, nuevos entramados bioecológicos. Es importante saber esto. Lo que es un poco dramático, se fijan, por eso hay gente que dice que la humanidad está a punto de provocar la sexta extinción masiva de la biósfera en esta tierra. Y lo que es dramático respecto de esto es que obviamente esos volcanes en el norte de Siberia o ese meteorito no tenían opción. El meteorito no podía decir hoy voy a impactar una presión, una gema planetaria este planeta azul blanco por las nubes y las aguas que cubren el 70% de la superficie. No quiero impactar ese planetita precioso así que me voy a hacer un lado. El meteorito no puede hacer eso. Los volcanes no pueden hacer eso. No tienen opción y no tienen propósito y no tienen objetivo y no tienen crueldad y no tienen furia. Todas esas palabras que le pone la gente y la naturaleza son falsos porque es puro antropocentrismo. Simplemente el meteorito y los volcanes hacen lo que hacen y punto. En cambio, se fijan, la humanidad nosotros sí se supone que tenemos y tenemos conciencia que tenemos registro histórico que tenemos una serie de elementos que nos podrían permitir darnos cuenta de que estamos actuando como una fuerza geológica entrópica destructiva que estamos desmoronando un milagro porque es un milagro. La biosfera es un milagro y pendemos siempre de un hilo. Miren el meteorito. En cualquier instante pueden pasar eventos cósmicos que pueden derrumbar la presente biosfera. De hecho, es extraordinario que estemos aquí hablando y compañeras y compañeros en Colombia y otros en Chile y otros en otras partes y que haya este momento se fijan de tranquilidad biosférica y cósmica extraordinario porque ustedes tienen que volver a visualizar todas y todos que estamos en un planeta esfera porque además todos los cuerpos celestes son esféricos. Buena pregunta. Bueno, y está girando inclinada con un eje girando sobre sí mismo este cuerpo fantástico y que hay una luna y que están los otros planetas y de hecho se supone todo está lleno de elipses y órbitas de distintos tipos y allá a 150 millones de kilómetros está el sol. No olvidemos al padre sol. Sin el sol la biosfera se apaga en un nanosegundo y se acabó toda la vida en este planeta. Ese es un hecho que hay que tener muy claro. La biosfera depende cada nanosegundo en forma absoluta de la energía radiante el calor y la luz que nos envía sin parar en forma continua el sol el inti taitacho. Yo tengo un mantra que le canto al sol en las mañanas y en las tardes cuando se va. Es interesante cultivar relaciones afectuosas afectivas con todo esto con la la pachamama con la ñuque mapu con la tierra cultivar cultivar una relación afectiva consciente con la tierra cultivar una relación afectiva consciente con la luna que llama macha y cultivar una relación afectiva consciente con el sol que nos da la vida. Todos estos elementos nos dan la vida hasta la luna que está rigiendo mareas y rigiendo incluso relacionadas con el ciclo menstrual de las mujeres que está todo interrelacionado. Pero mucha gente se farrea por decirlo así tener una relación consciente afectiva respetuosa reverencial si ustedes quieren con todos estos seres pastuosos. Simplemente gente que pasa la vida y nunca le rinde le hace una reverencia al sol a la luna a la tierra a los otros planetas a Venus a Marte a Mercurio Urano Plutón Neptuno vale la pena cultivar esas relaciones conscientes con estos seres. Entonces terminamos con estas biosferas si uno mirara la historia de las biosferas en el pasado y las modelara computacionalmente uno vería esto. o sea expansiones de la vida se fijan y después disminuciones estos apagones apagones de la vida. Ese es el proceso de la biosfera y así ha sido desde siempre. vuelvo a decir que el fenómeno extraño es que seamos nosotros los que estamos a punto de provocar ahora otro de estos pulsos porque se supone que nosotros podríamos se fijan se fijan más bien dedicarnos a pastorear y cultivar y amar y cultivar las sinergias de la biosfera en vez de transformarnos en un agente entrópico para ellas se fijan una cosa que se me fue decirle interesante también del brinco del salto de procariota con el ADN sin núcleo células sin núcleo con el ADN flotando en el medio acuoso a eucariota según los biólogos y según Lynn Margulli esto tuvo un costo o sea la multicelularidad y la mucho mayor complejidad de un organismo macroscópico un elefante nosotros una jirafa nosotros somos gigantescos somos una constelación comparado con una bacteria somos como una galaxia y somos una galaxia de átomos y moléculas bailando y manteniéndose por un periodo de tiempo también otro milagro pero lo que dice Lynn Margulli es que de alguna manera esta multicelularidad y esta cosa de tener el ADN en núcleo que genera al final el tema de las especies solamente nos podemos reproducir dentro de la misma especie eso no era así entre las bacterias y eso según ellos tiene que ver con este encapsulamiento del ADN adentro de un núcleo se fijan que hizo más difícil el intercambio de ADN el intercambio genético lo hizo más acotado más selectivo entonces solamente podemos reproducirnos entre seres de la misma especie eso no existía antes entre las bacterias y lo otro que es un poco perturbador es que con los organismos eucariotas surge la mortalidad al final programada programada porque resulta que las bacterias si se mantiene su nicho el agüita los alimentos que necesitan en forma óptima esas bacterias se van a clonar a clonar a clonar son inmortales las bacterias si se mantienen las condiciones de su ecosistema de su nicho que puede ser hasta un charco o una laguna lo que sea pero si se mantienen las condiciones esas bacterias no mueren porque están clonándose están generando réplicas de sí mismas sin parar sin parar en cambio nosotros aunque nos pongan las mejores condiciones de vida nos vamos a morir igual todos los organismos macroscópicos todos los organismos eucariotas tenemos una muerte programada es inevitable el ser humano ha vivido buscando la fuente de la eterna juventud y todo esto pero más bien parece que eso es una volada digamos y nos morimos ahora yo creo que eso es un tema que da para mucho porque yo creo que a pesar de que se habla tanto de las expectativas de vida con la modernidad que es como uno de los argumentos que se usan a favor de la civilización y todo esto yo veo que con todo lo que está sucediendo incluyendo los virus estas pandemias que son de muchas maneras provocadas por nosotros mismos también se fijan entonces yo creo que la expectativa de vida lo estoy viendo a mi alrededor o sea como se muere la gente hoy día lo siento perdonen pero tema súper doloroso de cáncer y accidentes vasculares y asma y diabetes y todo tipo de cosas extrañas yo creo que tiene mucho que ver con habernos alejado de nuestra esencia de la naturaleza como le decimos se fijan y de haber perturbado de esta manera a los animales torturando animales todas estas fábricas gigantescas de aves de pollos de chanchitos de cerdos ¿no es cierto? de vacas etcétera toda esta tortura todo este abuso de tantos animales incluso también llega un momento que hay como abuso de plantas diría yo perdona estos son temas que dan para mucha conversación porque fíjense que los virus son acompañantes de las bacterias desde siempre son como coayudantes de las bacterias de muchas maneras incluso los virus ayudan a esta transmisión de genética entre bacterias los virus ahí tienen juegan un rol súper importante ¿no? los virus son un misterio porque no están vivos no tienen cerebro no tienen órganos no tienen metabolismo es muy extraño es un pedacito de ARN o ADN encapsulado en una proteína miren lo que está pasando con el COVID ¿se fijan? pero que y de nuevo para que no seamos antropocéntricos los virus no tienen objetivo ni quieren hacernos daño hacen lo que hacen y si nosotros creamos las condiciones externas al manipular tanto la naturaleza y los animales y las bacterias y todo y creamos las condiciones internas al no cuidar nuestro propio ecosistema nuestro propio cuerpo nuestra mente y desmoronar nuestro sistema inmunológico nos hacemos vulnerables entonces a estos seres que hacen lo que hacen entonces nosotros creamos las condiciones externas e internas al final para que empiecen a surgir estas pandemias que uno las puede hay gente que las ve que son como como el sistema inmunológico de la naturaleza de los animales de las plantas como una especie de sistema de defensa que está empezando se fijan a reducir las poblaciones de este ser humano tan manipulador tan irrespetuoso tan ignorante que ha metido las manos en este milagro con tanto descuido con tanta brutalidad con tanta codicia con tanto apuro se fijan entonces al final de todo esto descubrimos que la biosfera es un solo ser totalmente interconectado descubrimos que nosotros y esto es muy lindo y muy tierno somos procesos nosotros estamos a todo momento desintegrándonos perdiendo las células de la piel de los órganos hay órganos que se recambian más lento el cerebro el hígado otros que se recambian más rápido pero el hecho es que estamos en un proceso constante de desintegración y de regeneración a todo momento y esa regeneración la podemos hacer gracias a el aire que respiramos ese oxígeno ese 21% de oxígeno en el aire que también es un milagro quien está haciendo para que se mantengan esos niveles de oxígeno en el aire Gaia la biosfera porque ustedes saben que si aumentara el oxígeno 3-4% en el aire se empezaría a quemar todo hasta lo mojado y si llegara a 13% el nivel de oxígeno se acabó la vida también entonces es muy ese 21 20,9% de oxígeno en el aire es clave es clave y todas esas cosas son claves el pH de los océanos la salinidad de los océanos son claves para que se pueda mantener esta biosfera funcionando en forma óptica y nosotros estamos desbaratando eso pero nosotros nos estamos regenerando esto que algunos llaman que ahora está siendo cuestionado la autopoyesis que nos volvemos a hacer gracias a la programación del ADN otro misterio nos volvemos a hacer a todo instante nuevamente incluso con las cicatrices incluso con ese quiste o con ese tumor es muy curioso eso se mantiene es tan misterioso esto que se mantiene nuestra identidad porque realmente nos estamos desintegrando nos estamos regenerando a todo instante yo decía con el aire que respiramos y el oxígeno y con el agua que bebemos esos 2,5 litros de agua que de hecho bebemos y botamos al entorno constantemente nosotros somos como un loop en condiciones normales sin estar que se yo corriendo por el desierto del Sahara o de Atacama en condiciones normales nosotros botamos eliminamos digamos así 2,5 litros de agua más o menos y tenemos que reponer 2,5 litros de agua hacia nuestro organismo el agua es la clave de todo todas las células cada célula no puede existir sin ese aporte de esa agüita bendita se fijan lo que es interesante también perdón y después entonces estamos para nuestra regeneración reconstrucción los alimentos sólidos se fijan pero lo interesante es que como casi como que hay que cerrar los ojos y visualizar eso es que estamos entonces respiramos este aire con 21% de oxígeno y botamos un gas distinto capturamos como 5 6% de ese oxígeno entonces el gas que botamos con la exhalación que además lleva vapor de agua y otras cosas pero es un gas distinto entonces lo que quiero decir nosotros como organismo estamos dentro del ciclo gaseoso de la biosfera estamos adentro después a través del agua es lo mismo tomamos agua cristalina ojalá pura no es tan fácil hoy en día para mucha gente no es nada fácil tener agua limpia pero tomamos esa agua y botamos un líquido distinto con otro color con otros elementos con el nitrógeno de la proteína que hemos ingerido la orina es un líquido diferente entonces también estamos metidos dentro del ciclo hidrológico el ciclo del agua de la biosfera y después comemos alimentos sólidos me estoy poniendo cada vez más gráfico y botamos entonces sólidos claramente transformados es muy distinto lo que sale de lo que entra nos comemos nuestra ensalada nuestras legumbres nuestras frutitas y sale ustedes saben lo que sale muy diferente de hecho voy a hacer una pequeña broma pero es bastante loco lo que hacemos con esos dos desechos por decirlo así con la orina y los excrementos porque con ambos podríamos hacer otras cosas que tirarlo en un trono extraño en un baño en un water y eliminarlo con agua potable en muchos casos se está usando agua potable para eliminar incluso la orina yo aquí en mi casa por supuesto que hay un previo de 700 metros cuadrados pequeñito pero yo me voy con una piedra en el pecho yo los hombres de la casa siempre orinamos afuera en el jardín y estamos devolviendo el nitrógeno y de esa manera nos estamos malgastando 7 litros de agua potable para eliminar orina es un despropósito y también con los excrementos se pueden hacer muchas cosas se puede hacer gas se puede hacer por supuesto fertilizante procesado de manera correcta y todo entonces esta forma de eliminar estos desechos yo insisto hay que cambiarla hay que revolucionar eso se fijan bueno y un último tema que es muy interesante respecto a esto de lo que necesitamos incorporar para seguir siendo es el tema de las impresiones esto yo lo aprendí de un maestro de desarrollo espiritual Oscar Hichazo boliviano de hecho que él decía que las impresiones los colores los sabores los aromas los olores ahorita ha florecido aquí en mi casa el jazmín yo salgo afuera de verdaderas epifanías en la tarde cuando el jazmín de España empieza a liberar su perfume es una experiencia maravillosa también hay que concientizar esas cosas no pasar de largo porque están regalando algo muy fino bueno según Oscar Hichazo las impresiones son el alimento más fino el más refinado el más el más elevado son las impresiones miren qué lindo entonces la belleza esto que hoy día también tanta gente no puede exponerse estar en la belleza porque están en estas megalópolis degradadas terribles difíciles con el aire sucio el agua de mala calidad en muchos casos no hay vegetación no muy poca vegetación entonces se fue la belleza de nuestra vida los colores los colores por eso ahora se habla de cromaterapia bueno si uno vive en la naturaleza prístina o lo más prístina posible tú no necesitas cromaterapia porque te están dando los colores te los estás dando todos los días todo el día y noche las puestas de sol ¿no es cierto? te las está regalando la naturaleza pero entonces es muy importante darse cuenta de este fenómeno que somos un proceso caminando moviéndonos que estamos como decía desarmándonos desintegrándonos y reintegrándonos gracias a todas estas bendiciones estos regalos que nos provee la naturaleza el aire el agua los alimentos y las impresiones entonces el ser humano la humanidad es totalmente parte de la naturaleza pero a nivel atómico molecular o sea tú puedes decir en lenguaje einsteiniano fija de que habitamos todas y todos juntos pero con todos los otros seres de esta biófera un continuum espacio temporal atómico y molecular estamos metidos adentro de la danza de los átomos y las moléculas y los elementos porque fíjense cuando uno se come un trozo de carne el carnívoro o la legumbre lo que yo les decía ¿qué es lo que llega finalmente a la célula? no llegan trozos de carne chiquititos ni llegan trozos de lenteja o de porotos a la a la célula llegan átomos y moléculas y elementos fíjense entonces al final insisto estamos metidos adentro de un de una habitamos una galaxia danzante de átomos y moléculas como el concepto hace un poco como de matrix ellos lo llevaban al nivel sobre todo de la información ¿se fijan? y estas galaxias estamos danzando dentro de galaxias y galaxias esferas y esferas y esferas y fíjense esas esferas y esferas de interrelaciones al final llegan al sol a 150 millones de kilómetros de la tierra porque sin el sol se apaga la vida entonces el sol está dentro de nosotros y el sol está por supuesto en la leña que quemamos en el petróleo que quemamos que es sol concentrado por organismo y después prensado y con calor y presión se transformó en el petróleo el arbolito que atesoró con la fotosíntesis ese sol en su cuerpo generó madera como decimos nosotros es más complejo esto pero cuando nosotros quemamos trozos de madera estamos liberando de alguna manera la energía del sol entonces estamos dentro de un baile cósmico cósmico totalmente cósmico y no estamos viviendo así mucha gente no está pudiendo vivir así otra cosa que hay que tener clarísima he hablado tanto del sol es que los organismos fotosintéticos son los campeones de esta biófera los organismos fotosintéticos que son el fotoplancton de los océanos y los mares antes se decía fitoplancton pero está equivocado eso porque fito es planta y no hay plantas flotando en el océano son algas son otro tipo de organismo pero hay muchos fotoplancton que es fotosintético y de hecho según los cálculos actuales el 50% del oxígeno en la atmósfera terrestre proviene del mar del fotoplancton y el 50% de las plantas estos son los estudios más actuales yo habría pensado quizás que las plantas o sea los organismos terrestres emitían más oxígeno que los organismos marinos no es así es según la ciencia actual 50-50 y lo mismo sucede con la capacidad de sumir el famoso dióxido de carbono que es un gas de la vida ojo sin la 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 frazadita de una capita de dióxido de carbono la dióxfera se congelaría así que no hay que verlo como un enemigo del CO2 para nada el problema son las cantidades que está emitiendo la humanidad que está generando el efecto invernadero pero el CO2 es un gas de la vida y fíjense en ese sentido hemos hecho algo muy extraño como si fuera deliberado por un lado emitir y emitir y emitir imagínense en este instante de nuevo cierren los ojos cuántos motores desde chicos a medianos a gigantescos cuántas calderas piensen en los portaaviones de los norteamericanos los a caza bombarderos etcétera la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo algo asombroso y al mismo tiempo hemos destruido se supone cerca de 50 60 ya están llegando los cálculos dan ganas de llorar de los bosques en el planeta tierra entonces hemos destruido que es una manera muy rara de decirlo pero toda esa capacidad por un lado de emitir oxígeno por lo tanto de crear buen aire se fijan aire puro y también hemos destruido entonces toda esa capacidad de sumir dióxido de carbono entonces es un doble golpe se fijan por eso parece que fuera como que lo lo hacemos a propósito esto porque es como demasiado extraño el doble golpe y yo me salió me surgió un pensamiento fíjense gran parte del carbono que hoy día flota en la atmósfera creando el efecto invernadero en forma de CO2 pero miren el carbono gran parte no todo pero gran parte de ese carbono tiene que ver con toda la vida todos los organismos que hemos destruido en los últimos siglos particularmente en las últimas décadas ¿entienden? hemos destruido animales plantas etcétera que todos esos organismos somos potencialmente capturadores de carbono ahora esta esta reflexión es muy muy linda por otro lado porque ¿qué es lo que indica? que hay que tratar de de traer toda esa vida de vuelta de recuperar ese 50 60% de bosques en el planeta y eso va a permitir permitiría si somos capaces de hacerlo es mucho es un desafío alucinante pero bellísimo para los jóvenes restaurar esta biósfera para eso hay que terminar con un montón de cosas la minería para la guerra la minería hoy día en el planeta tierra yo diría que el 60 70% de la minería se está haciendo para abastecer la industria bélica por eso mencioné el portaaviones y los cazas bombarderos y los tanques y todas las armas chicas cortas largas que existen imagínense cómo cambiaría este planeta la humanidad en términos sociales y ecológicos si termináramos de verdad con la guerra y la industria bélica cambia todo piensen en las emisiones de la industria bélica y de la guerra es algo inconcebible yo no encuentro bien los cálculos porque este es un tema tabú piensen en toda la energía que se consume para procesar todos estos metales el acero un portaaviones norteamericanos estos nuevos que tiraron ahora pesa 100.000 toneladas de acero imagínense la huella ecológica de la minería el procesamiento la fundición etcétera etcétera de ese acero para construir un aparato un aparato de muerte donde hay adentro 6.000 personas lleno de misiles además y adentro puede haber 70 casas bombarderos que queman 3.500 litros de combustible muy sofisticado en media hora las misiones de los casas bombarderos duran 30 minutos 20 minutos y ya quemaron 3.500 litros de combustible imagínense el aporte a los gases de efecto invernadero bueno son muchos temas que tenemos que realmente como reflexionar e ir hacia abajo hacia abajo como esto de la mirada sistémica que mencionaba Nara y ustedes se fijan de mirar el planeta en forma mucho más integral y por eso recordar nuestra relación con el sol con la luna con los otros planetas que nos acompañan y giran porque eso es lo que hemos perdido nos hemos ido por puros túneles y especializaciones y hemos perdido de vista el todo este todo magnífico ahora no todos y todas porque hay muchos pueblos originarios que sin nuestra ciencia y paleontología y biología molecular intuitivamente han entendido muy bien cómo funciona esto y cuál es nuestra identidad bioférica y cuál es nuestra debiera ser nuestra verdadera relación que es de total interdependencia con todos los otros seres con los cuales nosotros conformamos esta biología somos totalmente interdependientes entonces este respeto decía yo con los organismos fotosintéticos por eso en la antigüedad y todavía hoy qué lindo reverenciar árboles reverenciar un bosque sentarse en un bosque nativo sentir el cómo decir el aura la energía el espíritu de un bosque abrazar un árbol es lo más lindo que hay quedarse ahí un ratito con la frente abrazado a un árbol es una experiencia notable y algo pasa se calman las ansiedades vuelven las esperanzas bueno entonces el ser humano es un misterio hermanos y hermanas compañeros y compañeras es un misterio porque el ser humano dependiendo de sus circunstancias socioculturales familiares y socioculturales qué sé yo dependiendo de eso un ser humano puede ser transformado en un perdónen pero en un salvaje en un asesino serial etcétera en un ser de alguna manera perverso y entrópico y disfuncional se fijan destructivo y ese mismo ser humano si tiene una familia amorosa generosa funcional y nace en un país en paz un país funcional un país sin guerra muchos países nuestros ahora son países enfermos patológicos disfuncionales completamente y obvio que entonces la población también entra en muchos estados de disfuncionalidad el problema aquí en Chile en el mundo con la salud mental la salud física para qué decir los hospitales ya no dan abasto ¿no es cierto? pero la salud mental es impresionante todo lo que está pasando la depresión el pánico los suicidios juveniles es un síndrome que tiene que ver con esta desconexión el ser humano nos hicieron de una tal de una tal forma que no entiendo yo de repente dan ganas de alegarle a la divinidad por el diseño si se fijan somos muy vulnerables insisto dependiendo de las circunstancias familiares culturales sociales políticas económicas en las que nos toca criarnos y desarrollarnos podemos desarrollar este esta faceta destructiva terrible o la faceta maravillosa sinérgica cooperadora amorosa sanadora eso es un misterio por eso es tan importante el estado de nuestros países el estado de nuestra familia lo que llamamos la educación que realmente claramente no hay una educación de buena calidad en el sentido más profundo esta mirada sistémica esta mirada de entender los problemas en su raíz y de actuar de una manera ética y de una manera ecológica la educación claramente no está en el mundo actual occidental no está produciendo eso al contrario o sea cuántas universidades gigantes hay cuántas bibliotecas gigantes hay en el mundo ¿no es cierto? ¿y qué pasó con la sabiduría? uno debiera realmente como despedir o o criticar muy fuertemente las instituciones de educación ¿se fijan? porque no están generando realmente miren cómo está la humanidad y el planeta no están generando sabiduría y no están generando esta forma de ser que yo decía sinérgica amorosa generosa la educación es la clave sin duda y los chicos en estos países como Chile y muchos otros países hermanos ¿no es cierto? Colombia tienen que luchar y salir a las calles y ser maltratados para exigir una educación gratuita porque lo debiera ser y de altísima calidad pero una educación que lo que enseña no es cómo hacer dinero y acumular capital y tener autos y celulares y mansiones y todo esto no como cómo ser realmente seres humanos sinérgicos bondadosos realmente inteligentes en el sentido de con inteligencia emocional que se ponen al servicio de los demás y el ser humano sin duda si queremos sobrevivir como humanidad nosotros tenemos que ponernos al servicio de lo que llamamos naturaleza de la cual nosotros somos parte de forma integral ponerse al servicio de la naturaleza es ponernos al servicio de nosotros mismos y del prójimo y fíjense yo he estado diciendo mucho a raíz aquí del proceso de acuñar una nueva constitución para Chile yo creo que deberíamos poner muy alto allá arriba un par de premisas una de ellas es el cuidado de las aguas de los cuerpos de agua de las fuentes de agua debería ser una especie de principio orientador para toda forma de desarrollo humano entonces cuando uno dice debiéramos instalar en la constitución la naturaleza está primero tú estás diciendo las aguas están primero porque resulta y no lo había dicho lo siento somos seres hechos de agua nuestro cuerpo es 70% agua nuestra sangre es 90% agua si le sacamos los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas lo que queda al final el plasma sanguíneo es agua de mar agua salada por el mismo pH muy parecido al agua de mar que tiene que ver con que la vida surge de los mares son las algas ojo tampoco lo dije soy muy desordenado pero una vez que aparecen estos seres intermedios los prototistas las algas cuando pensamos en las algas nunca perdón pero poco hay gente por distintas especialidades o actividades productivas destructivas que piensan las algas para explotarlas por ejemplo para sacarle el agar agar o que se yo pero las algas son otro de los héroes de esta historia son las algas las que se atrevieron a encaramarse sobre la superficie de la tierra y colonizar ahí salió Cristóbal Colón que terrible pero colonizar la tierra todavía están ahí los líquenes los líquenes son una simbiosis entre alga y hongo o bacterias cianobacterias y hongo y son unos seres intermedios digamos porque tienen la capacidad de nuevo de alimentarse directamente de las piedras ustedes ven los líquenes pegados a las piedras tienen un proceso metabólico que se llama la quelación que les permite alimentarse de cationes metálicos son litotrófos los líquenes o sea ahí tienen ustedes como una especie de recordatorio de cómo fue que se encaramó la vida desde la vida acuática los seres acuáticos las algas que surgen en el mar los primeros organismos eucariotas hay algas microscópicas y algas macroscópicas los cochayullos algas muy grandes los bosques de algas son increíbles las algas miren ese reino nosotros llamamos reinos esto es una abstracción porque todos estos reinos las bacterias los prototistas las plantas los animales y los hongos estamos totalmente entreverados espero que yo ya ese argumento ya lo hice y ustedes reflexionen y a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo pero es para mí es totalmente evidente está todo entreverado entonces con propósitos como decir analíticos que se yo hemos creado estas categorías los ecosistemas tampoco existen porque está está todo entreverado si hay cambio de un ecosistema al otro pero si ustedes piensan incluso todos los ecosistemas sobre la tierra son abstracciones bueno están interconectados por ejemplo a través del aire y de las aguas está todo interconectado a través de esos dos elementos entonces eso ya según los científicos te permitiría decir de que toda la biófera entera es una entidad simbiótica y una entidad en tira basada en agua las medusas organismos acuáticos misteriosos también como jaleas se fijan ¿por qué se les dice aguas vivas? porque son 99,5% de aguas ¿pueden creerlo? y tienen órganos y se mueven y tienen energía y electricidad y venenitos y defensa y qué sé yo 99,5% agua y tienen individualidad y ese organismo se mantiene durante un periodo etcétera son pura agua agua organizada órganos de agua adentro todo hecho de agua bueno pero al final nosotros también somos agua que camina entonces yo decía en una constitución habría que poner este principio la naturaleza está primero hagamos lo que hagamos tenemos que recordar que la naturaleza y el cuidado de lo que llamamos naturaleza que nos incluye además nosotros es primordial y que cuando uno dice la naturaleza tiene que estar primero estamos diciendo las aguas tienen que estar primero porque todo está hecho de agua entonces ahí viene el cuidado de los glaciares de los humedales de los estuarios los estuarios de los ríos de otros lugares las cabeceras de las cuencas hidrológicas deberían ser lugares como decir sagrados que lo que hacemos es protegerlos conservarlos cultivarlos y si es necesario restaurarlos aquí en Chile tenemos las cuencas hechas pedazos los ríos muriéndose prácticamente en tres cuartas partes del territorio hasta la zona austral los ríos chilenos están agonizantes entre el 80 al 100% de las especies de agua dulce continentales de ríos y lagos en Chile entre 80 a 100 están extinguiendo están todas en peligro de extinción y no es solamente el pez que se extingue es una cadena es una esfera de interrelaciones que se extingue cuando se extingue cualquier especie al final se arma un escándalo porque se extinguió una especie pero se olvida que esa especie está interrelacionada en una esfera de relaciones no es solamente la especie que desaparece que irita toda la esfera al final irita de alguna manera toda la biosfera ahora y para ir terminando hay que decir una cosa que es súper fuerte la vida es indestructible el sol se supone que tiene 5.000 también millones de años ¿no es cierto? relacionado con este inicio de la formación del planeta tierra la estrella que es primordial ¿no es cierto? tienen como la misma edad según estos expertos bueno estos mismos expertos suponen que le quedan al sol antes de entrar a su fase de estrella roja y de ir calentándose y calentándose incluso llegar el momento de colapsar que le quedan otros 5.000 millones de años eso dicen lo estaba leyendo recién hace poco bueno entonces mientras el sol esté en esa fase todavía benigna benéfica la vida es indestructible en este planeta ojo por eso yo hablé esto de las extinciones en el pasado y que vuelven a surgir nuevas biósferas entonces nosotros podemos y estamos a punto de desmoronar de hacer colapsar claramente miren todo lo que está pasando en el mundo es impresionante que los incendios que los tsunamis las marejadas incluso terremotos remociones de masas de inundaciones por todos lados una cosa impresionante estamos llevando a un desplome de esta biósfera pero hay que tener claro se fijan esto de que vamos a matar el planeta dice gente que no distinguen entre planeta y biósfera que en realidad también planeta y biósfera la geología está dentro de la vida de las piedras se produce la tierra de la tierra salen las plantas y o sea está todo todo entreverado pero este desplome nosotros no podemos matar el planeta no podemos matar de forma definitiva afortunadamente la vida la biósfera o sea si nosotros logramos sería terrible finalmente desplomar esta biósfera la vida va a continuar fíjense lo extraño de este fenómeno es que seamos nosotros el agente entrópico ya lo dije en este momento causando este desplome pero lo que quiero decir este es un tema pero primordialmente así humano nos estamos haciendo daño a nosotros mismos le estamos haciendo daño a toda la biósfera por decirlo así pero hay que tener cuidado de nuevo con el antropocentrismo se fija porque según los expertos el 99,9% de las especies que han existido en este planeta se han extinguido o sea la biodiversidad no es una estática no es una instantánea es un proceso y lleno de cambio de cambio al final ¿qué es lo que es la evolución en términos estrictos? es un proceso de cambio en el tiempo y un cambio también bastante peculiar porque resulta de que una de las formas de defenderse que tiene la vida y la biósfera es esta creatividad que llega a ser un poco intimidante la verdad porque tenemos la jirafa con este cuello largo que si le sirve para explotar el nicho de unas ramitas ahí arriba pero que también le da una dinámica muy curiosa y tú miras el rinoceronte y el hipopótamo o miras un delfín y después miras un pez roca es una bola que flota así lento torpe y después miras una gacela y miras un chita y todo el universo de los insectos de las polillas es una creatividad sin límites y que incluye elementos muy importantes de azar de azar en todo el tema de la genética la genética la biósfera produce y produce y produce seres en estos cinco reinos de nuevo las bacterias los proteotistas o las algas las plantas animales los hongos la diversidad en cada uno de los reinos llega a ser desconcertante y llega a ser intimidante por lo menos para mí que el pajarito chiquitito que el cóndor gigantesco que como que no hay parámetros pareciera como vida no vida y cambio y mutación esos son los parámetros y que se llenen todos los nichos hasta en la cadena más profunda vas a encontrar insectos murciélagos unos seres extraños hasta en las profundidades más avisales de los océanos es una creatividad sin límites y es necesaria para que pueda mantenerse es como una forma de yo decía como de defensa digamos o de resiliencia que tiene la vida esta creatividad infinita sin límites totalmente sin límites y dentro de esa creatividad sin límites aparecemos nosotros que alguna gente piensa que somos un experimento por lo que está pasando medio fallido de que nos crearon con este sistema mental físico tan complejo esta mente tan demasiado demasiado compleja porque yo insisto se fijan esa divergencia en un ser humano entre un salvaje un ser destructivo y un ser maravilloso hombre o mujer maravilloso esa divergencia no existe en ninguno de los otros de los cinco reinos o sea un elefante va a nacer elefante vivir y puede haber un elefante más gruñón porque lo pisaron cuando era chico pasó una famina con la mamá etcétera pueden tener un carácter distinto un tigre de otro tigre un león pero al final son noventa y nueve por ciento más bien semejantes también nosotros tenemos esta capacidad de la divergencia y volvemos de nuevo entonces al tema de que tenemos que cultivar las virtudes tenemos que cultivar los saberes tenemos que cultivar la biósfera tenemos que cultivarlo todos nosotros conscientemente y uno ve eso en pueblos originarios pueblos andinos que antes de cultivar un campito para cantar no sé mil metros de papas hacer una ceremonia toda la familia entera en el amanecer llenan a la pachamama de regalos agüitas de tiente sangre un fetito de llama chaya alcoholcito etcétera etcétera ¿qué está pasando ahí? es un reconocimiento de la unidad dentro de la diversidad la unidad del todo se fijan y además es como un reconocimiento a la entropía de que saben que con arar esos mil metros van a contribuir un poquito a la entropía se fijan este tema de la entropía y la sinergia es muy bonito es muy interesante la vida danza entre la sinergia ¿no es cierto? y la entropía la capacidad de cooperación y de construcción y la capacidad de destrucción esto está en muchas mitologías antiguas se fijan y los seres humanos se han plegado a la entropía en este momento nos hemos transformado en un ser un elemento entrópico un agente entrópico eso es lo que hay que hacer y la entropía no es mala no es mala como yin y yang como masculino femenino pero nos cargamos a la entropía entonces hay que volver a también cultivar la sinergia vivir en forma cooperativa al servicio del prójimo al servicio de la naturaleza esto que un médico no sea un negociante un comerciante que quiere ser rico sino una persona que sirve un profesor bueno los profesores está clarísimo son de los profesionales peor pagados en esta sociedad absurda ¿no es cierto? pero tantas profesiones que se han transformado negocios el ingeniero el arquitecto el médico es un caso muy fuerte de verlo en realidad deberíamos volver al concepto del servicio del servicio público en que todos nos ayudamos y todas unos a otros y unas a otras y nos entregamos lo que sabemos hacer mejor por supuesto por una remuneración decente que nos permita tener nuestra vivienda educar a nuestros hijos comer y todo eso pero el capitalismo salvaje hay que erradicarlo y todo al final vuelvo y vuelvo y vuelvo pasa por la cultura y por lo tanto por la educación ahí está la clave la educación en la familia la educación en el colegio la educación universitaria tenemos que vivir en un mundo empapado de cultura ambiental y ojalá ir saliendo digo yo compañeros y compañeras ir saliendo de de las megalópolis las megalópolis las megalópolis contribuyen a la desconexión Santiago ya está teniendo casi ocho millones de habitantes que viven sobre una lápida de cemento en estos edificios en contacto con la tierra un fenómeno muy extraño y al final las ciudades el ancestro de las ciudades son los billorrios feudales de la Europa feudal es una posición defensiva agresiva ¿se acuerdan los castillos feudales con el foso alrededor los siervos los campesinos viviendo alrededor que se refugiaban adentro del castillo cuando atacaba el señor desquiciado del lado y qué sé yo ese es el ancestro de las ciudades los pueblos originarios jamás hicieron eso el pueblo mapuche jamás habría habría hecho eso los pueblos originarios ellos practicaban la diseminación territorial porque saben que sabían que al agruparse en números excesivos empezaban a generar todo tipo de problemas de escala con los excrementos con los desechos con los residuos pero además un tema social y de salud mental hay que vivir en comunidades ecológicas eso no cae la menor duda y usando todo lo bueno que haya desarrollado la tecnología occidental sin duda hay mucho que rescatar las mismas turbinas de piquen turbina hidroeléctrica pero a pequeña escala con un cursito de agua una cascada un canal los paneles solares que los podríamos hacer el oro en vez de tener el oro en lingotes y monedas en los bancos paneles eternos de una eficiencia extraordinaria las aspas eólicas de pequeña escala los antibióticos mismos bien usados bien usados no abusados toda la cirugía reconstructiva cosas fantásticas pero eso hay que complementarlo con la sabiduría pachamánica la sabiduría antigua que todavía está sin duda en el planeta en el cuerpo y en la mente de mucha gente pero hay que en este momento se ha ido tragando un poco la historia miren los chinos el desarrollo totalmente tipo occidental de China muy agresivo en todo sentido se fijan entonces como que se ha ido ganando a la humanidad la competencia el capitalismo salvaje la codicia la ignorancia respecto al mundo del cual somos parte eso eso